Bueno, pues buenos días a todos. Bienvenidos a esta Escuela de Alcaldes, tanto a los que estáis presentes en la sala como a todas aquellas personas que están asistiendo a esta primera Escuela de Alcaldes del año 2023 a través de Internet. En primer lugar, pediros disculpas por el retraso, pero la verdad es que está siendo un día muy complicado después de un puente. Como sois la mayoría alcaldes, pues sabéis que hay plenos en todas las corporaciones locales para el sorteo de las mesas. Por lo tanto, esta mañana había sorteo y cuando ha acabado el pleno es cuando hemos podido completar esta mesa. Yo, en primer lugar, quería agradeceros vuestra asistencia a esta Escuela de Alcaldes, que desde la Consejería de Medio Ambiente se viene desarrollando ya desde hace 20 años con estos premios. Y que intentan fomentar el desarrollo sostenible en aquellos municipios menores de 5.000 habitantes. Para mí, como delegado territorial de Palencia en este caso, pues es un orgullo ver que la provincia de Palencia en todas las ediciones siempre tiene algún premiado. Y en esta ocasión, pues el premio ha recaído en dos localidades. Una de ellas, que vamos a presentar después, es de la Asociación Cultural de Villa Bermudo de Ojeda. Un proyecto que después conoceremos y que es una maravilla, que ha contado con la colaboración también de instituciones y que, bueno, pues ha merecido esa mención. Con otro premio también para la provincia de Palencia en la localidad de Amayuelas de Abajo, que veremos allá por el mes de septiembre en otra nueva jornada de la Escuela de Alcaldes. En la mesa me acompañan, en primer lugar, la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisen. También me acompaña el alcalde de Herrera de Pisuerga, gracias Francisco Javier Fernández. Y, por supuesto, la responsable de la Asociación Cultural de Villa Bermudo, María Alcubilla, que es la que después nos comentará el proyecto de Caminamos de Villa Bermudo de Ojeda, para que todos lo podamos conocer. Y yo, sin más, pues voy a dar la palabra al alcalde de Herrera para que nos dé la bienvenida. Y después se intervendrá la presidenta de la Diputación para finalizar con María y el comentario sobre su proyecto premiado. Muchas gracias. Alcalde. Muchas gracias. Buenos días. Lo primero, en mi calidad de anfitrión, pues es daros a todos las gracias por asistir. Es importante, porque sin vosotros no estaríamos aquí. También, como no, dar las gracias a las autoridades que nos acompañan, a la Junta de Castilla y León, por favor, al secretario de la Junta de Castilla y León, y a María Alcubilla, presidente de la Diputación de Palencia, por acompañarnos en esta sesión. En esta primera sesión que hay este año que le prepara la Junta de Castilla y León. Y estamos orgullosos de que sea aquí en Herrera donde se está este comienzo, este pistoletazo. Y lo más importante, dar la más sincera enhorabuena a la Asociación de Bermudo de Ojeda por este premio, que creo que es muy merecido y está muy trabajado. Y poco más. Lo único, comentaros que tengo un problemilla, tengo bastante prisa. Voy a hacer la palabra a nuestra presidenta y voy a abandonar la mesa. Luego volveré dentro de unos 40 minutos, porque es lo que me ha dado la reunión más o menos. Así que muchas gracias a todos por asistir y cedo la palabra a nuestra presidenta. Muy buenos días a todos. Lo ha dicho el delegado, pero las disculpas son mías, que tenía el pleno del sorteo de bolas de las mesas, y por eso he llegado tarde. Y lo que quiero es agradecer a todos los asistentes y a mis compañeros de mesa la espera y agradecérselo, porque pensé que habrían comenzado. Digo, me incorporo al final. Así que muchísimas gracias y mis disculpas por haber retrasado el acto, que seguro que el alcalde se ha tenido que ausentar por eso. Para mí es un placer, como siempre, estar hoy aquí hablando de dos cuestiones que para la Diputación Provincial de Palencia son fundamentales, que es voluntariado y alcaldes, porque realmente los alcaldes es el mayor voluntariado que hay en el medio rural. Así que lo primero son palabras de agradecimiento. Tengo que agradecer a la Junta de Castilla y León, a la Consejería de Medio Ambiente, al delegado, a todos los técnicos y a todo el servicio también de Palencia, por haber elegido una junta vecinal de nuestra provincia para iniciar este ciclo en las escuelas de alcaldes de Fuentes Claras y para el reconocimiento a la labor que ha hecho la Asociación de Villa Bermudo de Ojeda. Hoy puede presumir de ser un ejemplo para promover la cultura y para promover y reconocer algunas iniciativas, que además he tenido la suerte de poder visitar en persona hace unos meses. La Diputación de Palencia, a través del programa UEBRA, con el que se llevan numerosas iniciativas de recuperación, pues aúna esos dos elementos, que es el voluntariado y, sobre todo, la convivencia vecinal, el reconocimiento de poner en valor algunos recursos locales y hacerlo con el trabajo de todos los vecinos. Y, fundamentalmente, también tiene ese objetivo medioambiental, porque algunos o muchos de los proyectos elegidos suponen la recuperación de algunos elementos de nuestros municipios y son del entorno o tienen un componente medioambiental muy importante. Como decía, yo misma hace unos meses visité el resultado de este proyecto Caminando Voluntariado Sostenible en Villa Bermudo de Ojeda y decir que el resultado para nosotros fue impresionante, el cómo se ha recuperado todo ese entorno, lo que se había convertido casi en una escombrera y se ha recuperado en una zona verde, con esa charca, con una imagen muy cuidada. Y, sobre todo, el reconocimiento a la Asociación del Centro Cultural Villa Bermudo de Ojeda por haber impulsado este proyecto. Yo siempre digo que las Administraciones tenemos nuestra responsabilidad, pero, fundamentalmente, es la de apoyar y ayudar las iniciativas que vienen de la propia sociedad, de los propios vecinos de cada uno de los pueblos de nuestra provincia. De ese asociacionismo del que parten muchas veces esas iniciativas, porque realmente las personas son los protagonistas de los municipios y, por lo tanto, de ellas tienen que partir los proyectos, las iniciativas, etc. Nuestra labor es ayudar, es colaborar y es también hacerles visibles cuando se llevan a cabo con este reconocimiento. Por eso, decir que nosotros vamos a seguir con nuestras convocatorias del programa Auebra, que cumple 11 años y que pasamos de una partida presupuestaria de 27.000 euros en el año 2012, como una experiencia a recuperar, y que realmente este año, que ha habido dos convocatorias, hemos llegado hasta los 350.000 euros en proyectos cuyo origen son los propios vecinos de los pueblos. Por lo tanto, os animo a todos a que participéis en estos proyectos, que no solo tienen esta recuperación medioambiental, sino que también sirven siempre para mejorar esa convivencia vecinal y seguir apostando por los pueblos de Palencia y que contéis con la Diputación Provincial, que para eso estamos y, además, intentamos siempre sumarnos a esos proyectos y a esas ideas. Así que, enhorabuena a la asociación y seguir adelante a por el siguiente proyecto. Muchas gracias. A continuación, vamos a escuchar a María, que nos presenta este proyecto de una entidad local menor que ha contado con ayuda de instituciones, pero que, fundamentalmente, ha contado con la ayuda de los miembros de la asociación, que es lo más importante. Yo quiero agradecer a la Diputación la labor que está haciendo de apoyo al desarrollo sostenible de los pequeños municipios y a una iniciativa como esa huebra, que yo creo que ha constituido y constituye un hito recobrando algo que se hacía hace muchos años, que era la colaboración de todos los vecinos para realizar algunas obras necesarias para el bien común. Y, en este caso, obras destinadas a mejorar nuestro entorno medioambiental, y mejorar el desarrollo sostenible. Hoy vamos a escuchar un ejemplo claro de estas actuaciones y yo estoy convencido de que a todos nos va a encantar. Bueno, pues María, cuando quieras. Y, si te parece, nos vamos a sentar enfrente para poder disfrutar de la presentación. Muchas gracias. 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 Bueno, pues, buenos días a todos. Nosotros, ya lo han dicho ellos, que al final queremos dar las gracias por estar aquí, por asistir y formar parte de un encuentro muy importante para Villa Bermudo y para los espacios rurales, sobre todo, porque se trata de dar una gran visibilidad a la cultura de nuestros pueblos y al esfuerzo de las gentes. Nos hace especial ilusión que el pistoletazo de salida esté aquí, en Herrera, por parte de Villa Bermudo, y que, bueno, seguro que saldrán ideas muy positivas que este y otros pueblos podrán aprovechar. Después a Mayuelas y todos los que han sido premiados. Y, además, se hace una sinergia de relaciones muy importantes que luego nos sirve a nosotros para poder seguir haciendo cosas. Bueno, antes de nada, sí me gustaría comenzar esta presentación, sobre todo dando importancia a las herencias y a los legados, porque, al final, lo que nos han dejado nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros seres queridos ha sido una pertenencia a un pueblo y eso es una herencia tremenda. El origen de todo esto es, pues, pertenecer precisamente a un lugar, pues, a un espacio que se hereda y que lleva implícita la historia de nuestros antepasados y las ganas de querer venir a un espacio, a un lugar. En este caso, pues, para nosotros es Villa Bermudo, un espacio palentino que, ¿qué vamos a decir nosotros? Pues, con gran orgullo lo llevamos a todos los sitios. Mi abuela era de Villa Bermudo y yo, como muchos otros de mi quinta, pues, tuve la suerte de conseguir esta pasión por este rincón palentino y ahora somos nosotros los que trasladamos a nuestros hijos, a sobrinos, pues, las ganas de venir al pueblo y a trabajar. Que haya vida en él todo el año y, bueno, creemos que es una buena herencia. De estas ganas, precisamente, salió la Asociación Centro Cultural Villa Bermudo de Ojeda a finales de 2018, más o menos. Pues, cuando acaba el verano siempre nos trae la morriña de, bueno, pues, qué bien hemos pasado, estamos cabizbajos en la Plaza del Pueblo, sentados, recordando un poco todo lo que había sido la andanza veraniega y con pena de tener que irnos muchos a nuestras ciudades y a sitios en los que había que trabajar. Pero, como se está también en el pueblo, siempre entran esas ganas. Y ese año, pues, algo cambió. Después de recordar las batallitas y decir, jolín, ¿por qué no nos tocaría la lotería para no tener que marcharse del pueblo, no tener que ir a trabajar más? Pues, dijimos, ¿y por qué esta vez no hacemos algo diferente? Y, entonces, decidimos montar una asociación para que, principalmente, hubiera actividad y vida durante todo el año en el pueblo. Bueno, pues, casi cinco años después y mucho esfuerzo, estamos aquí con varios premios conseguidos, aparte de los de Agüebra, y compartiendo espacio con administraciones que, bueno, en este caso, sí, porque es ya más cercana la Diputación de Palencia, pero hay administraciones que no sabían donde estaba Villa del Mudo o otras asociaciones. Y es, para nosotros, es, vamos, un orgullo poder llevar el nombre de Villa del Mudo a otros nuevos lugares y conocer de forma recíproca otros también. Yo creo que sí que mereció la pena venirse arriba ese final de verano de 2018. Y, bueno, pues, como toda historia que se precie, siempre también ha tenido capítulos más complicados, no nos vamos a engañar. Entonces, nosotros hemos tenido que oír, al empezar, que, bueno, os vais a quemar antes de empezar, a que vienen estos ahora a mover nada, pues, seguro que atropan algo a cambio, estos forasteros que pintan, bueno, pues, cosas de la solera también de los pueblos que también forma parte de la rutina y que no pasa nada. No hizo nada más que otra cosa que darnos mucho más fuerza para poder pelear. Y pronto esas frases tornaron a, pues, que bien lo estáis haciendo, estáis trabajando fenomenal y es de admirar el cambio que ha dado el pueblo. Yo creo que el trueque fue positivo. Ahora mismo somos 263 socios y, además, de todas las edades. Tenemos actividades, como he dicho, durante todo el año y, además de mantener los proyectos que se han realizado ya, estamos trabajando en otros para desarrollarlos y tener una agenda organizada de actuaciones. Y que, bueno, que Villa del Mudo luzca, como creemos que se merece. El paso hacia adelante definitivo vino con Agüebra 2019, y desde el Ayuntamiento de Herrera nos propusieron hacernos cargo de este formato, que es una ayuda al bondariado y a asociaciones precisamente para esto, para hacer tareas que sean positivas y, sobre todo, muy notorias para el desarrollo sostenible. Tras unas dudas iniciales, elegimos un proyecto que era un poco ambicioso, la verdad. La ayuda económica que se destinó a Villa del Mudo fue unos 3.500 euros, pero la respuesta de la gente no tuvo precio. O sea, abordamos la recuperación de la antigua charca. Con el paso de los años se había convertido, como ha dicho la presidenta, en una especie de escombrera y en un cúmulo de mala vegetación, que es que hacía que no se viera ni zorita, que cuando vayamos a Villa del Mudo lo vais a comprobar. Es un pueblo que está a menos de dos kilómetros, ahora se ve perfectamente, pero en su día no se veía de toda la maleza que había. Reciclamos bancos, pusimos mesas y asientos hechos con viejas vigas, palés, recogimos piedras de nuestro propio entorno y traviesas usadas para crear una gran jardinera central que luego ha ido evolucionando. Plantamos árboles acotando la zona y fuimos haciendo turnos de riego, porque ahora, como vais a ver, están las obras ya iniciadas gracias al apoyo del Ayuntamiento para meter el riego ya más profesionalizado, pero en ese momento no teníamos ni siquiera la llave, la arqueta cerca para poder conseguir el agua. Entonces, con ayuda de algún tractor, de un depósito que nos dejaba los vecinos, nos íbamos turnando. No contentos con esto, pues al final allanamos también la era de al lado, que hacía las veces de campo de fútbol, bueno, es un poco ambicioso también decir esto, pero bueno, era nuestro propio campo de fútbol y ahora está más cerca de parecerlo. Bueno, la verdad, allanamos, volvemos a plantar césped y ahora ya los niños nos han dado su aprobado. Así que yo creo que, bueno, una cosa hecha. El proyecto no acaba ahí y ya puestos en faena, pues creíamos que era una buena idea abordar otras zonas del pueblo y construimos grandes jardineras que se han colocado en la plaza del centro. Restauramos también bancos, instalamos un vallado perimetral en toda la zona de juegos infantiles, porque, bueno, ya lo veréis, esos columpios ahora mismo son de más o menos de los años 80, están con arena y ahí se entraban todos los perros y los gatos a hacer sus necesidades y pues decidimos hacer ese vallado, un parche por lo menos para que aguantaran unos años más. Lo que hicimos también fue hacer una zona jardinada en una bajante de una calle aprovechando plantas y antiguos aperos también de labranza que hicieran otras veces también de ornamento y luego una vasija también de la que sale una cascada de hiedra, dando un espacio bastante bonito. Como la realidad superó con creces las expectativas de un primer momento, el presupuesto final fue bastante más elevado al que se nos concedió, pero he de decir que esto forma parte de la magia del voluntariado, que no notamos ese aumento de presupuesto porque mucha gente hizo donaciones, puso sus propios recursos que igual de otra manera habrían acabado en el punto limpio o en la basura y decidimos darles una segunda vida. Quiero decir que al final lo de Agüebra es un conjunto, un espíritu, no solamente unas cifras y eso también queríamos transmitirlo al resto de pueblos porque si se quiere se puede hacer muchas cosas con recursos que igual ya vamos ya por olvidados. Fue un trabajo muy duro y dimos ahí muchísimo esfuerzo, pero la verdad es que se hizo llevadero por la gente. La gente respondió con muchísimas ganas, invirtiendo los fines de semana, las vacaciones, incluso cambiando días para poder juntarlos y hacer el trabajo casi más seguido y bueno, tampoco faltaron las risas, que nos hicimos buenos almuerzos y diciendo madre mía en qué hemos volado nos hemos metido. Pero bueno, debimos de hacerlo bien porque conseguimos ser ganadores de Agüebra, fíjate Villa del Mudo, si hace poco no pensábamos que íbamos a tener una asociación y de repente hemos sido ganadores de Agüebra, vaya chute de energía. El sueño de impulsar el pueblo comenzaba a hacerse realidad y bueno, pues fue otro escalón. Nos animó mucho también ver cómo el Ayuntamiento de Herrera realizaba obras necesarias de mejora en el pueblo, como la del edificio del centro, que llevaba también ya mucho tiempo que iba necesitando la fachada un poquito de reconstrucción y la verdad es que el resultado también ha sido muy bonito, muy positivo. Luego también ese verano era el primer verano de la asociación y claro, no todo iba a ser trabajar. También teníamos que organizar una agenda de actividades bastante repleta para que se nos diera la credibilidad y la fortaleza que se nos pedía porque la gente de los pueblos, como ya sabréis, sobre todo las Administraciones son muy exigentes y eso también está bien. Conseguimos también este reto con planes y gustos para todas las edades pero sin querer lo habíamos puesto el listón súper alto y claro, quedaba los años siguientes. Entonces, por eso decidimos embarcarnos a la vez en otro proyecto. La financiación esta vez venía por parte de la Fundación La Caixa y Caja Burgos que trabajan con el aula de medioambiente de Palencia, la verdad es que hacen cosas muy buenas. Allí conocimos a gente maravillosa y que luego esa gente nos ha llevado en otras personas como David, ahora acabo de conocer a Pablo pero seguro que será la primera de muchas y la energía no puede ser más buena. Nos enseñaron muchas cosas porque al final nosotros veníamos un poco de novatillos y la verdad es que se hicieron cosas que se podían hacer con pocos recursos pero a la vez la mejora medioambiental era muy notable. Y entonces, a partir de ahí conocimos a Alicia del aula de medioambiente que nos siguió también mucho y nos enseñó a hacer las cajas nido, colocarlas, a la construcción de hoteles de insectos, a limpiar la maleza de forma selectiva sin tener que meterse en zonas donde crece la fauna y la flora autóctona y sobre todo pues también saber cómo tratar los escombros que se retiran porque no sé si lo veis en otros pueblos, seguro que sí, pero bueno, también en Villasmudo lo vais a ver cuando vayamos, hay muchísimo problema de escombro. O sea, al final se piensa a ciertas personas que en el pueblo todo vale y no es así. Entonces, nosotros muchas veces limpiábamos por un lado y nos encontrábamos escombro de otras zonas donde habíamos limpiado y eso se había convertido en un problema. Entonces, quisimos dar más caña, por así decirlo, a la zona, a la parte medioambiental, de recuperación medioambiental. Además de estas tareas, pequeñas tareas que os he comentado, hicimos también la recuperación de un manancial natural que hay al lado del río Burejo que, bueno, es un agujero básicamente y quisimos construir una peadera para que fuera más fácil bajar a coger agua. Sí que tardamos más de lo previsto porque los permisos de confederación ya sabéis que van como van, al final las administraciones tienen también su burocracia y tardó en llegar y como nos pilló por medio de la pandemia, pues bueno, tardó, pero al final se hizo. Y como os decía, llegó el 2020 y nos dio una lección, por desgracia, de lo injusta que es la vida a veces y nos paralizó muchos de los proyectos que teníamos previstos. Apostamos de nuevo también por la ayuda de Cajaburgos y Fundación La Caixa para el voluntariado medioambiental. Y en esta ocasión, que lo veréis después, optamos por dar un cambio radical a lo que nosotros conocemos como el corral de las burras, que hacía las veces de patio de las antiguas escuelas. Entonces ahí también se colocaban los burros de los maestros que vinieran a dar clase y bueno, se quedó un poco coloquialmente ese nombre. Eso también se había convertido en una zona de acumulación de basura, maleza, con el paso de los años está completamente abandonado. Y bueno, luego veréis el resultado, pero creo que ese ha sido uno de los mayores cambios que se ha hecho en Villa Bermudo, porque ahora lo que hay es un jardín de plantas melíferas a ambos lados de un camino que está hecho con losa blanca y bueno, que invita al paseo, al pasar ahí tiempo y es un espacio que para nosotros nos llena de orgullo porque fue muchísimo el esfuerzo, fue muy grande. Se nos pasó también de presupuesto, de la ayuda, de la subvención, pero lo salvamos. Esto como las mejores casas, Dios aprieta, pero no ahoga. Y luego también arreglamos los muros de la entrada y así hablando con la gente, porque al final lo que se consigue hablando con la gente es algo maravilloso, nos regalaron una verja. Fíjate, un amigo de un vecino de Villa Bermudo dijo voy a cambiar la verja del garaje, ¿os interesa? Ah, pues sí, pues en Villa Bermudo sí la arreglamos y nos fue perfecto. El espacio para la entrada ya ya está colocado. En 2021 el Ayuntamiento de Herrera sacó presupuestos participativos. Es un formato también que nosotros no habíamos experimentado nunca, pero que nos vino fenomenal. Y entonces en Villa Bermudo lo que hicimos fue que había un espacio que estaba completamente sin nada, gravilla, y decidimos intentar recuperar un antiguo potro que hace ya muchas décadas que ya no existía, pero a ello nos pusimos. Entonces se contrataron los servicios de construcción hasta donde llegó el dinero que dio el Ayuntamiento de Herrera y el resto corrió a nuestra cuenta. Fue también un largo esfuerzo. Aquí invertimos muchísimo tiempo y nos encantaría que esta tarde vierais el resultado porque es que creemos que realmente merece la pena. En 2022 decidimos no solicitar ninguna ayuda porque teníamos iniciadas varias obras y mejoras en el pueblo por nuestra propia cuenta, con la creación de unos cubrecontenedores que mejoren la estética, la funcionalidad de estos espacios. Y bueno, ya veréis que están iniciados, pero se acabarán durante todo este año porque estamos en ello. Y además Herrera de Pizuerga en 2022 pidió a Huebra y entonces al pertenecer a su Ayuntamiento tuvimos que desechar esta opción. Pero bueno, que nosotros encantados de que se pidan ayudas de este tipo por todos los pueblos, vamos. O sea, que no es un pensamiento negativo, sino todo lo contrario. Sí que es verdad que, bueno, esta petición va directamente a la presidenta. O sea, nosotros sabemos que somos un caso especial porque Villa Bermudo no somos pedanía, no tenemos ayuntamiento propio y, bueno, pertenecemos a Herrera. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos sentimiento de pueblo y tenemos una sinergia de pueblo. Hay sitios en los que quizá debería plantearse la opción, aunque se pida para Herrera de Pizuerga, que estos programas de Agüera son siempre muy positivos y pensamos que se debe de hacer siempre, pues que se contemplara la opción de hacer unas subpartidas para estos casos como los nuestros, que podamos pedir Herrera de Pizuerga y Villa Bermudo a la vez un programa de Huebra, que quizá legalmente y administrativamente es un poco complicado, pero os lanzamos la pelota, es imposible. Ah, que no es imposible. Pues sí, lo lanzamos porque al final habrá realidades como las nuestras. Pues nos alegramos porque es verdad que habrá años en los que coincidamos y sería perfecto que Herrera y Villa Bermudo pudieran llevar a la vez paralelamente sus propios proyectos de voluntariado. Bueno, pues después de un verano cargado de actividades también, pues que aprendimos a hacer quesos, chorizos, la gente mayor enseñó a la gente de otras edades a hacer ganchillo, hicimos taller de Tai Chi, de emociones y de RCP, tuvimos un montón de opciones, decidimos presentar nuestras mejoras a los premios autonómicos de Fuentes Claras. Pues si suena la flauta, que lo veíamos como algo lejanísimo. Pero bueno, pensando que era una utopía y mirad por dónde, la vida nos sorprende de nuevo y estamos aquí sentados, un grupo de personas movidos por la ilusión de conseguir el objetivo de llevar Villa Bermudo más allá de la comarca de la Ojeda. Y bueno, era difícil, pero como veis no es imposible. Todo tiene un porqué y son las ilusiones compartidas, que al final funcionan como gasolina, que prenden fuegos, que no se pueden parar. Llega un momento importante con las elecciones, ahora mismo se dan a la vuelta de la esquina y bueno, desde nuestra asociación queremos hacer una petición muy clara, porque venimos años atrás en los que hemos visto de todo y somos pueblos que necesitamos mucha ayuda. Pase lo que pase, por favor, pues queremos que el que se siente a gobernar nunca pague ese fuego, que hablábamos de fuego de la ilusión, porque un pueblo y una comunidad que se siente escuchada paga con la misma moneda. Ya lo veis. Y bueno, nosotros al final, con la ilusión somos capaces de hacer brillar con luz propia un espacio como el nuestro que creemos que así debe ser, aprovechando los recursos y las inversiones y las subvenciones que las hay, y sobre todo la ayuda de los vecinos. El diálogo con los ciudadanos debe ser siempre la prioridad, porque, como he dicho, una comunidad que se siente escuchada corresponde con la misma moneda. Y la España rural necesita ahora mismo mucho, mucho, mucho a esa gente motivada, que sea capaz de llevar en nombre de sus pueblos a los primeros puestos de todos los premios, que insistan en favor de la vida rural. Y bueno, el buzo de trabajo creo que nos lo tenemos que poner todos, cada uno aportando desde su posición y desde su posibilidad, sin poner trabas al vecino y al que piensa diferente, por supuesto. Y yo creo que distintas ideas, trabajando con un objetivo en común, es una apuesta segura por un futuro prometedor, que estos rincones castellanos no necesitan. Desde Villar Mudo estamos encantados de compartir esta experiencia con otros municipios y asociaciones que hemos conocido y queremos seguir conociendo, porque creemos que realmente de esos grandes lazos generan una ayuda tremenda. Y este premio nos llena de energía para seguir soñando con realidades complicadas, que son las que nos gustan, pero tan infinitas como nuestras ganas, que desde luego no han bajado el ritmo. En nombre de la Asociación Centro Cultural Villar Mudo de Ojeda queremos daros millones de gracias a todos los voluntarios que han conseguido este trabajazo, que no tiene otro nombre nada más que trabajazo. Desde el que nos ha cedido material, como ya hemos dicho antes, hasta el que nos ha hecho las tortillas, los almuerzos, que también es un gran aporte. Sobre todo los que habéis demostrado una garra increíble y un espíritu de convivencia que rompe moldes. No podemos estar más orgullosos de pertenecer a Villar Mudo. Gracias también a quienes han valorado nuestro esfuerzo, al jurado, a la Diputación, a la Junta de Castilla y León, y sobre todo por estar también aquí presentes y por compartir este espacio, que es sobre todo de aprendizaje. También quiero dar las gracias eternas a las responsables de esa herencia de la que os hablaba. Luego también veréis que hay puntos estupendos en Villar Mudo para ver los atardeceres, que sobre todo a principios de octubre están espectaculares. Muchos de esos responsables, de ese legado, ya nos miran desde ese punto, desde que nacen los atardeceres. Y a ellos también queríamos darles las gracias, porque nos han dejado la mejor herencia que podíamos tener, que es nuestro pueblo. Muchas gracias. 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 Bueno, a ver, esto de las teatologías, que nada, muchas gracias María, que decía que ojalá que ese espíritu que vosotros habéis transmitido aquí, en vuestra ponencia y en vuestro pueblo, pues se contagie a toda esta gente que está hoy aquí presencialmente y también a los que nos están escuchando a través de las nuevas, de YouTube, a través del canal de la Junta de Castilla y León. Quiero dar paso también ahora a Pablo Labajos. Pablo Labajos es consultor de Sostenibilidad Ambiental y Educación Ambiental. Nos va a acompañar en estas jornadas de Escuela de Alcaldes. En estas tres primeras nos va a abordar el desarrollo sostenible desde tres ODS, en este caso la primera va a ser el objetivo de desarrollo sostenible de Planeta, la parte más ambiental. Ahora nos dará una pequeña pincelada y luego estaremos con él en una dinámica que por desgracia no vamos a poder transmitir online porque es muy complicado transmitir una parte dinámica en dos salas, tres salas a través de online. Pero bueno, espero que por lo menos la gente que nos está viendo que se anime también a estar presencialmente porque lo que aquí se vive, la experiencia que se vive aquí y los contactos que se hacen, eso solo es presencialmente, la parte humana que nos diferencia de otras modalidades online. Bueno, muchísimas gracias Pablo. María, perdona, luego vamos a abrir una parte de debate. Espero que haya preguntas a través del chat de la Junta y también los que están aquí viéndonos que puedan plantear alguna pregunta si se han quedado con alguna duda. Nada, Pablo, te dejo con ello. A ver, que te pongo el micrófono. Gracias. 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 ¿Ahí mejor? ¿Sí? ¿Estaba apagado? Bueno, pues disculpas a quienes nos seguís desde internet si estaba apagado. Ahora ya lo tenemos funcionando. Decía que nos planteamos conocer la sostenibilidad ambiental y empezamos a hacerlo desde ese hotel de insectos. Y lanzo el primer mensaje, que le podríamos, hablando directamente, digamos, con nuestro entorno cercano, si tuviéramos alguna manera de saber hablar con él, le diríamos, yo gano si tú ganas. Y la idea es esta, yo gano si tú ganas, porque en este proyecto de Villa Bernudo Ojeda veis todas estas acciones ambientales, el hotel disecto, las cajas nido que decían, las plantas melíferas que hacíais en ese corral de burras, la recuperación de ese manantial, de esa fuente, de esa acequia que estaba en proyecto, el traer ese contenedor de envases que hacía falta, la señalización de las escombreras, todas estas acciones, desde luego van en favor del medio ambiente, pero vienen de vuelta hacia los habitantes de Villa Bernudo Ojeda y de todo el entorno. Y ese es un poco el mensaje, de yo gano si tú ganas, para el medio ambiente. ¿Y cómo ganamos los seres humanos? Pues os presento a quien nos puede decir esto, que es Gro Harlem Brundtland, a quien no la conocierais, fue ministra en Noruega y fue la encargada de un informe de las Naciones Unidas, allá por el año 87, en el que le encargaban las, bueno, estas implicaciones que podía tener del desarrollo, pues el medio ambiente, cuando todavía no se hablaba tanto de esas implicaciones, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo ocurre eso? ¿Qué implicaciones podemos tener? ¿Por qué el medio ambiente realmente nos hace ganar si le hacemos ganar? Bueno, pues si acudimos a la Agencia Europea del Medio Ambiente nos dice esto, lo llamamos servicios ecosistémicos, servicios que nos provee el medio ambiente cuando le dejamos funcionar o cuando hacemos que funcione mejor a pesar de los impactos que podemos estar causando en él, ¿verdad? Entonces, tendríamos como tres tipos de servicios ecosistémicos que estarían los de aprovisionamiento, los de regulación y los culturales. Y todos estos servicios funcionan siempre que hagamos que ese medio ambiente esté en las mejores circunstancias, que esos ecosistemas puedan funcionar. Hablando de aprovisionamiento, pues pensamos, por ejemplo, en agua dulce, en aire limpio, cosas esenciales, ¿no? para la vida. Pero si pensamos, por ejemplo, en la regulación, y aquí aterrizo la parte del hotel de insectos, podríamos pensar, por ejemplo, en la polinización, algo esencial para el desarrollo del 75% de los cultivos de los que nos alimentamos, ¿no? Y eso es importante, porque si ese servicio del ecosistema no se presta, tendríamos que prestarlo nosotros. A ver quién es el que sería capaz de polinizar todos los cultivos, ¿no? O incluso, si nos podemos, en el ejemplo de otros lugares, se conocen experiencias de otros lugares, incluso de la Península Ibérica, en los que agricultores están teniendo que pagar económicamente el servicio del aporte de polinizadores por la parte de otras personas para que sus cultivos puedan ser polinizados y, por lo tanto, tener producción. Entonces, ahí vemos cómo un servicio que aportamos al medio ambiente puede ser retornado para nuestra sostenibilidad, para que las generaciones presentes y futuras puedan satisfacer sus necesidades, ¿no? Y, en concreto, el de la alimentación, que, oye, es de las más importantes, ¿no? Pues ese hotel de insectos os estará prestando ese servicio y lo prestará en un entorno amplio. Y esa es la vía por la que nos viene un poquito de vuelta todo esto, ¿no? Pero, entonces, si no hago estas acciones, todos estos mensajes que vamos recibiendo el medio ambiente se deteriora, no voy a ahondar en la cantidad de mensajes, nos vamos camino de la extinción. Esto es poco menos de lo que muchas veces podemos llegar a pensar, ¿no? O que muchos mensajes nos pueden llegar. Y si hago esto, entonces, ¿se salvará? ¿Pero qué se salva? ¿Con ese hotel de insectos se salva ya Villavenudo o también Herrera? ¿O se salva todo de la península ibérica? Normalmente la dicotomía es algo que nos gusta mucho a los occidentales a la hora de presentar los mensajes, pero la realidad suele estar muy lejos de esto. Y por eso es importante entender la sostenibilidad y entender la sostenibilidad ambiental en el que esta dicotomía de salvación o extinción no funciona así. Vamos a intentar entenderlo un poquito más, solo un poquito más, y para eso nos van a ayudar las matemáticas. En concreto, las de este libro de EGB de 1978. Vais a ver que la cosa es muy sencilla. Es de sexto, ¿eh? O sea, que vais a ver que la cosa es más sencilla de lo que parece. En aquel momento, si recordáis, las matemáticas solían empezar por la teoría de los conjuntos, ¿no? Los conjuntos. Estaba todos los años la matraca de los conjuntos en las que nos iban hablando y que había conjuntos de los números, diferentes conjuntos que se relacionaban entre sí. ¿Y cómo se relacionan entre sí algunos conjuntos? Pues hay varios en los que conocemos, ¿no? O pongo simiente o no recojo, ¿no? Sembraré, perdón, recogeré solo lo que haya sembrado. Pues bajo ese mismo principio podemos entender la sostenibilidad ambiental. Porque si yo no siembro acciones ambientales de conservación ambiental, difícilmente recogeré servicios ecosistémicos que me aporten sostenibilidad, que me aporten realmente cubrir las necesidades de mi población, de la población cercana o incluso de una población un poquito más lejana. Pero todo esto hay que entender que esa relación, si representamos esa relación, claro, entonces, si yo hago más servicios, si yo aporto más acciones ambientales, ¿voy a recoger más servicios? Así hasta el infinito. Bueno, tampoco es eso, ¿no? No es que vayamos a recoger los 7.500 o 8.000 millones de personas en Villamenudo, Ojeda, solo porque haya puesto un hotel de polinizadores y sea capaz de albergarlos. La cuestión no funciona así. Y por eso, la relación entre nuestras acciones para la sostenibilidad y lo que puede ser recogido de vuelta no es un continuo, o sea, perdón, no es algo tan dicotómico como esa salvación-extinción y es un continuo, pero no es un continuo que vaya hasta el infinito. ¿Y entonces qué es? Pues es algo parecido a esto. Quiere decir que cuantas más acciones ambientales, más servicios ecosistémicos recogeremos. Pero claro, la extinción, bueno, sí, la extinción puede llegar, ¿no? Si nos metemos a destruir el planeta, desde luego que podremos llegar, pero desde luego no es algo que será tan sencillo como dejar de hacer un hotel de polinizadores. Lo que sí podremos saber es que cuantas más acciones ambientales, más servicios ecosistémicos y, por lo tanto, más sostenibilidad ambiental, más capaces seremos de sostener la vida humana de nuestro pueblo, de nuestros vecinos y en concreto de esos municipios de Castilla y León. Pero ocurre una cosa que sí que debemos saber. Es cierto que esa dicotomía de salvación y extinción no es cierta, pero también es cierta otra cosa. Cuantas más acciones realicemos por el medio ambiente, más nos será devuelto. Pero también es cierto que, aunque no sea esa dicotomía de la salvación y extinción, sí que hay algunos puntos críticos. Y algunos puntos críticos en los que, por debajo de los cuales, tendríamos algunas consecuencias que no serían evitables. Porque el medio ambiente sí que es cierto que nos provee de forma natural de muchos servicios, pero que si dejamos de realizar alguna de estas acciones, llegados el número de población que somos actualmente, sí que es posible que esa curva cambie. Y si anteriormente o no seríamos capaces de sostener esta línea de la sociedad actual, llegado a ese punto crítico, si no ejercemos cada una de esas acciones ambientales que ejemplifican estos proyectos, es posible que las siguientes generaciones no conozcan el medio ambiente que nosotros hemos conocido hoy con los servicios ecosistémicos que conocemos hoy. Y por lo tanto, quizá ese medio ambiente no soporte una calidad de vida como la que hoy soporta. Y por eso es importante cada una de las iniciativas que se presentan en estas jornadas. Y por eso es importante y colabora con unos objetivos mayores. ¿Qué objetivos? Pues esos objetivos de desarrollo sostenible. Y aquí aportamos la siguiente, que es no solo si yo gano, tú ganas, sino que si gana el medio ambiente, ganamos todos. Y ganamos todos a un nivel también global, porque los objetivos de desarrollo sostenible tienen esta división, ¿no?, en la que hay estos objetivos de desarrollo sostenible dedicados al planeta. ¿Cuáles son? Pues son esos objetivos del agua limpia y el saneamiento, el número 6, de la producción y consumo responsables, de la acción por el clima, de la acción por la vida submarina, de la acción por los ecosistemas terrestres. Y todos estos tienen, no es algo que vayan a hacer solo a nivel internacional, sino que ese hotel de polinizadores de Villa Bermuda o Ojeda está colaborando con ese objetivo como es el de la vida de los ecosistemas terrestres. Porque los objetivos de desarrollo sostenible tienen un proceso que se denomina de localización. Es decir, cada parte, son responsables las naciones, sí, pero tenemos que ir en cada ámbito, desde el ámbito ciudadano, desde la organización de la sociedad civil en asociaciones y desde los municipios, estaréis viendo cómo tenéis que gestionar incluso algunos fondos que se dedican estrictamente, ¿no?, a perseguir los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, pues esa es la forma en la que tenemos que ir distribuyendo todos estos esfuerzos hacia la localización de los objetivos de desarrollo sostenible. Bien, hemos hecho el viaje de ida, ¿no?, el de qué conecta ese hotel de polinizadores, ese hotel de insectos con los objetivos de desarrollo sostenible. Vamos a hacer un viaje de vuelta. ¿Qué puedo hacer para colaborar con esos objetivos de desarrollo sostenible del planeta? ¿Y qué puedo hacer desde mis municipios? Y vamos a ver esto desde estos seis ámbitos que nos van a abarcar, desde esta ponencia hasta la siguiente dinamización. Ámbitos que os propongo en los que actuemos para que aumentemos los servicios ecosistémicos en nuestros municipios y nos sea devuelto, ¿no?, eso que le entregamos a la naturaleza. El ámbito de la biodiversidad, del urbanismo sostenible, de los residuos, del agua, del clima y de la producción y consumo. Os pongo aquí, pues, una pequeña propuesta de qué objetivos de desarrollo sostenible podemos estar colaborando con estas acciones. Pero, sobre todo, quiero ir a lo concreto. Quiero ofreceros una batería de propuestas en la que podáis hacer, podáis actuar en vuestros municipios. Vamos a empezar por la biodiversidad, en la que podemos trabajar en las aves, en los mamíferos, los insectos, el arbolado, la jardinería, los anfibios, los reptiles, o incluso trabajando figuras de protección o la gestión de especies. Vamos a empezar con ejemplos concretos. En el ámbito de las aves, ¿qué podemos hacer desde los municipios? Empecemos por proteger los nidos. Allí donde se da la cría de estos seres, ¿no? Aquí tenéis, si de alguna manera podemos facilitaros la presentación que aquí tenéis, cuando la tengáis, cada una de las imágenes tiene enlazado un proyecto de un municipio que va en esta línea. Entonces, aquí tenéis una imagen en la que están, de una asociación de Valladolid, la Asociación para la Conservación y el Estudio de la Naturaleza de Valladolid, están delimitando un nido de un aguilucho para que, llegado el momento de la cosecha, ese nido no sea cosechado y no pueda llevarse, y no se lleve por delante, pues, las crías. Porque, gracias, con muchas comillas, esas gracias al cambio climático, estas cosechas, todos los aves, se están adelantando mucho y, sin embargo, la cría no se ha adelantado por igual. Y, por lo tanto, el momento de la cosecha llega cuando el aguilucho todavía no ha salido. Y, por lo tanto, entran en los tornos de estas cosechadoras, ocurriendo la tragedia. Y, por eso, algo importante que podemos hacer es localizarlos y protegerlos. Proteger, igualmente, los nidos, por ejemplo, de los aviones, de las golondrinas, de todos estos que nos controlan las poblaciones de insectos que también proliferan con el calor en estas épocas tempranas, ¿verdad? Bueno, pues, también podemos hacer esto. Lo mismo que podemos instalar cajas nido, además de proteger los que hay, instalar cajas nido. Pero no solo cajas nido de las que se suelen instalar, de los páridos, a lo mejor del carbonero o del herrerillo, sino también cajas nido para rapaces que nos controlan esas poblaciones de micromamíferos, como, por ejemplo, los topillos, que suelen proliferar también con estos inviernos suaves que tenemos. Vamos a ayudar al medioambiente con esos impactos que le hemos realizado. Esa fotografía es de Villalón, al lado de una caja que hay, al lado de una charca de riego, de una balsa de riego, y que está hecha por la asociación Grefa, por la entidad Grefa. Aquí también tenéis otra cosa que podemos hacer, que son censos. ¿Sabemos cuántos nidos hay en nuestro municipio? Sería un indicador perfecto de saber cómo está yendo la población de aves en nuestro lugar y también para saber en qué lugares están retirando, cosa que es ilegal, sin nuestro permiso. Eso en cuanto a las aves, pero ¿qué podemos hacer con los mamíferos? También hay cajas nido para los mamíferos, para los quirópteros, para los murciélagos en particular. También se pueden censar. Los censos de mamíferos son un poco diferentes. En el caso de los murciélagos, se hacen con unos receptores de ultrasonidos en los que podemos conocer qué especies hay. Algo muy importante. Los murciélagos forman algo más de la quinta parte de las especies de mamíferos del mundo. Son una cantidad muy grande y, sin embargo, muy desconocida. Aquí tenéis un ejemplo en el que un censo de micromamíferos ofreció en un municipio de Salamanca que existían unas especies en peligro de extinción y que hizo que una de las sendas fuera cerrada durante la época de cría, en concreto la senda del hierro, la fregeneda. Y es importante también ofrecerles refugios. Esos lugares en los que cultivamos, muchas veces terminamos perdiendo los refugios. Esas paredes, esos muros de piedra seca que toda la vida se han hecho y que cada vez vamos perdiendo más con el vallado metálico, pues eran los refugios donde estos micromamíferos, sobre todo los insectívoros, musgaños, erizos, que nos ayudan también a controlar esas poblaciones de insectos, pues podemos ofrecerles, fijaos qué complicado, tecnología punta, un montón de piedras. A veces son acciones realmente sencillas pero que necesitamos distribuir. Otra acción puede ser la de regular o la convivencia, de alguna manera, ayudar a la convivencia agroganadera con la fauna silvestre. El ejemplo que tenéis aquí es de Cartes, Estés de Cantabria, en el que lo que hacían era ayudar a los ganaderos en el vallado, en la adquisición de mastines, en ayudas a la convivencia agroganadera. Pero, ¿qué podemos hacer con los insectos? Hemos hablado ya de los hoteles de insectos, pero esto no es lo único que podemos hacer. Podemos seleccionar alternativas para el uso de fitosanitarios, insecticidas y biocidas. Todos hemos visto cómo han bajado este año de una manera mucho más temprana a la procesionaria del pino, ¿verdad? Bueno, pues podemos realizar algunas acciones más allá de los fitosanitarios, de los insecticidas, que afectan en concreto también a las abejas, como por ejemplo las trampas perimetrales del tronco que ayudan a captar las orugas que bajan o las trampas de feromonas que ayudan a captar a las polillas en su época de polinización. También podemos gestionar la vegetación espontánea, herbicida, insecticida, no es la única manera, ¿no? Pero incluso el corte, antes de que cumplan con su ciclo, retira la oportunidad de alimentarse a una gran cantidad de insectos que son imprescindibles para la polinización también de nuestros cultivos. Sencillamente dejar esas laderas, esas praderas naturales que tenemos, dejarlas crecer hasta que cumplan con el ciclo de vida natural que florezcan, que granen y poder segarlas después sencillamente para hacer ese manejo haciendo un poco de dilatación, pues puede ser una oportunidad muy fácil de gestionar, ¿verdad? Lo mismo con la plantación. En Villa Bermuda hablaban de la plantación de plantas melíferas, ¿no? Pues es algo que podemos hacer para atraer esos insectos polinizadores. Lo mismo que podemos gestionar lo que llaman oasis de mariposas, no esas plantas nutricias para esas mariposas. Ahí tenéis un ejemplo de un proyecto en Navarrevisca, en Ávila. Seguimos nombrando muchas oportunidades que podemos hacer en pequeños municipios. Por supuesto, los hoteles de insectos que seguramente ya todos conozcáis. ¿Qué podemos hacer con el arbolado? Pues nos podemos plantear qué cobertura arbórea tenemos. En ese enlace, en el enlace que pudierais hacer a través de ahí, se ve cómo Segovia se plantea qué porcentaje necesita una sociedad de sombra, ¿no? En su municipio. Y se plantea el objetivo de conseguir un 30% de cobertura de arbolado para nuestra adaptación al clima, por ejemplo. ¿Y qué podemos hacer para proteger arbolados que no estén en suelo municipal? Ahí entra dentro otro tipo de estrategias, como por ejemplo la custodia del territorio. ¿Qué tal si custodiamos todo nuestro arbolado? Hay municipios en los que a lo mejor el 80 o 90% del arbolado del municipio entra dentro del terreno privado. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos formar estas asociaciones que forman la custodia del territorio o si no es todo el arbolado, al menos sí de ese arbolado monumental, ¿no? En este enlace encontraréis cómo la Asociación Española de Custodia del Territorio nos propone incluso modelos de ordenanzas en las que nos pueden ayudar en este trabajo. O selección de especies. ¿Por qué necesitamos especies de crecimiento rápido para sombra que muchas de ellas son en ocasiones generadores de alergias a una cantidad grande de la población? Pudiendo encontrar en nuestro acervo genético, en el acervo de nuestras especies autóctonas, especies de crecimiento rápido y que hacen unas grandes copas como por ejemplo este fresno que tenéis aquí, ¿no? Es un ejemplo, pero como veréis en muchos más. ¿Qué podemos hacer en jardinería? Pues podemos practicar la serojardinería. Podríamos elegir especies de bajo consumo de agua y empezar a jugar con ellas más allá de las praderas de césped que tanta agua consumen y que tantos problemas tenemos para abastecer, especialmente en años como el que se nos presenta, ¿verdad? Como el pasado y como el que se nos presenta. Elegir esas especies autóctonas o esos alcorques vivos. ¿Por qué tenemos ese ansia de que el árbol tenga todo el alrededor sin ninguna vegetación, no? Pues pueden ser esos lugares de reserva de vegetación, de reserva de vivosidad para esos insectos y para mucha otra vida, ¿no? Sencillamente dejarles que crezcan o incluso más, dejar que los vecinos los planten, que son otros proyectos que hay en otros lugares, que son no el proyecto de alcorques vivos, que este proyecto es de la ciudad de Burgos, sino proyectos en los que se apadrina un alcorque y cada centro educativo, cada vecindario, pues sabe cuál es su alcorque y lo cultiva. Seguimos con ideas para fomentar la biodiversidad. En este caso, a los anfibios y reptiles, esos grupos de animales están denostados en muchas ocasiones, ¿no? Y que tanta falta nos hace. ¿Qué podemos hacer con ellos? Pues ofrecerles refugios. Ese manantial que habéis recuperado en Villa Bermudo va a ser un refugio para esos anfibios. Podremos, además, si tenemos, si lo que recuperamos era esos abrevaderos que había en las afueras, ¿no?, de todos los pueblos y que ahora mismo muchas veces están en desuso porque hay menos ganado y sobre todo menos ganado utilizado para la agricultura, podemos recuperar los que sigan manteniendo agua pero quizá podemos añadirles estas rampas para que los anfibios puedan entrar y salir de ahí antes y después o para y después de la cría, ¿no? Algo, como veis, otra tecnología punta muy complicada junto a los montones de piedra, ¿no? Otra cosa que podemos hacer es para los reptiles, esos refugios. Esta pared de piedra que veis ahí está hecha en rueda junto a los viñedos de rueda y que también ofrece ese refugio para los reptiles que tanto nos ayudan como decíamos antes también en el control de distintas poblaciones de topillos, como decíamos antes, pero también de insectos, ¿no? En esos lugares es donde encuentran refugio. Como veis, otra tecnología punta, las paredes de piedra seca. Bien, podríamos también ir un pasito más allá y declarar alguna figura de protección en nuestros lugares. Figuras de protección que están al alcance, vamos a decir, del ámbito municipal están las zonas naturales de esparcimiento que pueden ser solicitadas a instancia municipal. En Castilla y León normalmente lo que tienen son las capitales de provincia, también está Miranda de Ebro que tiene una, esas zonas naturales de esparcimiento que son áreas que tienen un uso intensivo de recreo pero que también son zonas de recreo, son zonas naturales y muchos pueblos disponemos de estas zonas y que quizá puedan resultar elegibles para esta figura de protección. O componer reservas biológicas, esta fotografía que tenéis aquí es de la ciudad de Valladolid y es de la reserva biológica del Tomillo y que salió a instancias de una convocatoria parecida de voluntariado a la que usasteis en Villa Bermudo y que después fue asumida por el ayuntamiento para realizar o más bien para conservar un entorno. Si no podemos hacer estas prácticas en todas las zonas verdes de mi municipio quizá pueda elegir una en la que localizarlas todas y que sea una reserva biológica. Una reserva en la que realizar de forma integral estas medidas. Y por supuesto también la gestión de las especies. Intentemos integrar en nuestra jardinería especies que no sean invasoras. Pero también las especies domésticas. Tenemos un reto por delante que es el de la gestión de las colonias de gatos ferales que son un depredador y que a su vez son una especie doméstica. Bueno, pues la estrategia es la de la estrategia CER que dicen ahí, la estrategia de captura, esterilización y retorno. Eso es lo que necesitamos abordar para proteger la biodiversidad de ese entorno. Pues todas estas son acciones. No nos va a dar tiempo a ir en todos los ámbitos a nombrarlo con tanta profundidad como en esta, pero voy a nombrar al menos uno de cada ámbito. Hablemos del urbanismo sostenible. Decía un artículo el otro día que si en un lugar hacemos ahora mismo plazas duras, lo que se conoce como plazas duras, eso se considera ahora mismo por este técnico que era de la facultad de la Universidad de Barcelona como urbanismo negacionista. Es una manera curiosa de llamarlo. Podemos hacer plazas que no lo sean, plazas que sean a un tiempo plaza o un híbrido con un parque, una plaza con arbolado. O podemos hacer intervenciones de integración paisajística como este ejemplo de juzgado en Salamanca. O podemos hacer también como un ejemplo que veréis en algunos de estos ese compostaje comunitario como es ese ejemplo de monleras también, ¿verdad? En cuanto a la gestión de los residuos. Hay muchos otros ejemplos que veremos en la dinamización y que tendremos tiempo de trabajar, pero quiero recorrer al menos un ejemplo de cada ámbito. En cuanto al agua, sigo teniendo que insistir en que necesitamos instalar auténticas depuradoras, no basta con una fosa de decantación, sino que necesitamos instalarlas y por supuesto también mantenerlas. Mantenerlas en funcionamiento es otro reto por delante, ¿verdad? ¿Qué tenemos por ahí? Y en cuanto al clima, necesitamos trabajar también el aspecto energético. Tenemos una oportunidad ahora con la formación de comunidades energéticas locales, la mayor parte de ellas auspiciadas por ayuntamientos en las entidades locales, incluso en entidades locales de pequeña dimensión. Y en cuanto a la producción y el consumo, empezamos a recibir población, nuevos pobladores que pueden adquirir una casa, pero que generalmente no adquieren un terreno o un gran terreno donde poder producir. Igual es el momento de importar algunos ejemplos de las ciudades y establecer programas de huertos urbanos, con los urbanos entre muchas comillas, para facilitar la producción ecológica a todos estos pobladores que no tienen una tierra donde hacerlo, incluso los que la tienen. ¿Y por qué no formar grupos de consumo? No todo se produce en nuestro municipio, pero a lo mejor podemos hacer grupos de distribución y consumo con otra red de municipios que produzca esos alimentos y hacer grupos de consumo como este que tenéis aquí de Villamayor, también en Salamanca. Bueno, todos estos son ejemplos, creo que ya he dado una batería de ejemplos en los que podemos conectar, conectarnos con esos objetivos de desarrollo sostenible a través de esa relación directa entre cuantas más acciones realicemos por el medio ambiente, más servicios ecosistémicos nos serán devueltos y mejor será la experiencia de nuestros pobladores presentes y también de los que están por venir. Así que bueno, ahora ya pasamos a ese necesitado café que nos comentaba Berta, así que muchas gracias. Aplausos Aplausos Me cojo esto para que esto lo voy a quedar grabado. Ya lo rompo todo. No sé si me llegará hasta ahí. Sí, más o menos. De este conocimiento conjunto que hemos hecho. Os hemos dado una hoja, ¿verdad? En DIN A4 en el que veis los seis ámbitos que podéis tener ahí. Lo hemos organizado un poquito parecido, no exactamente igual. Tenéis aquí arriba la biodiversidad, a la izquierda la producción y consumo, ahí el urbanismo sostenible y aquí abajo los que tendríais en la parte inferior. La idea es que podamos hacer una suerte de gráfico radial a partir de una autoevaluación de nuestro municipio o del municipio en el que pensamos, ¿vale? Del municipio en el que representamos o en el que estamos pensando a la hora de hacerlo. De esa forma, si señalamos, cuando veamos, luego que podáis subir por aquí, señaléis en qué punto está vuestro municipio en esta gráfica, si estáis entre las acciones puestas o que habéis priorizado más abajo o estáis más arriba, de tal manera que hacemos una evaluación muy ágil del punto en el que estoy y también de cuáles son nuestros horizontes. Es decir, qué acciones tengo por delante, cuáles son las que puedo visualizando las experiencias de otros municipios, qué puedo hacer, qué es lo siguiente que tengo en el camino en el camino de la sostenibilidad ambiental, ¿vale? Así que vamos a empezar a hacer esa parte, si queréis, empezamos, pues de izquierda a derecha, empezamos por producción y consumo. Para poder hacerlo voy a pedir un voluntario de ese grupo, voluntario del grupo de producción y consumo de los que habéis estado en primer lugar, de los que habéis hecho esto con más profundidad que me acompañe para que lo que vayamos leyendo pues podamos sacar alguna conclusión. Seguro que alguien del grupo de producción y consumo puede venir para acá. Adelante, adelante. Seguro que con un aplauso se anima un poquito más. Bueno, mientras va subiendo, lo que veo es que los proyectos que habéis valorado más en producción y consumo van en el ámbito de la agricultura ecológica y los grupos de consumo han quedado un poquito más abajo. Sin embargo, este es un grupo que ha aportado muchos proyectos en este, proyectos realizados. Así que si nos puedes contar en sus criterios brevemente. Brevemente. Acércate el... Nosotros lo que hemos valorado ha sido fomentar la agricultura ecológica. Fomentar la agricultura ecológica. Pero es que no lo veo. No te preocupes. Fomentar la agricultura ecológica, sí. Pero, Jovar, es que está súper alto. Los criterios... Ah, mira. Los criterios, pues... Bueno, pues tirando menos... Fatal, oye. Es que justamente me lo han puesto altísimo. ¿Qué os ha hecho poner la agricultura ecológica en lo alto? Ah, no lo ha hecho... Bueno, porque pensamos que es lo más importante. Comer los productos ecológicos... Vamos, lo que nosotros producimos es luego lo más... Más importante para las personas que para el municipio, ¿no? Para nosotros, sí. Desde luego. ¿Y por qué, por ejemplo, los grupos de consumo han caído en la parte baja? Bueno, los grupos de consumo también los vemos bien, pero realmente no les vemos que funcionen por ningún sitio. Vamos, todavía es algo que todavía no le hemos puesto en funcionamiento en ningún lado. No vemos que funcione por nuestra zona. Así como la agricultura ecológica, sí. Porque es a lo que va a ir. Por lo menos a lo que debemos ir. Conseguir agricultor... Vamos, fomentar la agricultura ecológica. Vemos que los grupos de consumo no es que no sean importantes, pero los vemos menos viables a día de hoy. Sí. Pero la agricultura ecológica tenemos un campo de acción que además consideráis que es importante por las personas de vuestro municipio. Sí. Y... Es que claro, es que no la han movido, nosotros lo teníamos de... Bueno, nosotros también dábamos mucho valor a nuestros huertos urbanos y claro, nosotros poníamos ahí el compostaje que también creemos en ello y bueno, nosotros hablábamos de la manera de conseguir esos huertos urbanos o de la manera que nosotros montamos nuestros huertos en Calzada de los Molinos. Bueno, nosotros tuvimos un programa de nuestro grupo de acción local y fue un curso de horticultura ecológica y formamos los huertos del pueblo y ahí enseñamos a la gente a plantar esos huertos y a recoger esas semillas suyas para plantar al año siguiente. Nosotros veíamos que nuestras variedades de tomates eran buenas, pues lo que cogíamos o lo que aprendimos era a recoger esa semilla de tomate para volverla a plantar al año siguiente. Además, teníamos distintas variedades, distintas formas de sembrar unas patatas, simplemente ponerla con una mullida de paja simplemente a la patata, no echarla porque así salía mejor. Bueno, era un curso para aprender lo que eran los huertos y cómo conseguir mayor producción y además ecológica. ¿Para de casa profesionalmente? Bueno, o simplemente para casa porque con cien metros cuadrados que ochenta y tantos metros cuadrados como que no nos va a dar para más. ¿Pero podría ser que se une la viabilidad ambiental con la económica, no? O sea, de autoestecimiento o de producción para venta. O sea, que realmente ¿es la facilidad? Sí, bueno, educamos para, pero realmente se quedó para consumo porque eran pequeños. ¿La economía doméstica, la economía? Hombre, prueba de ello es que debe de ser mucho trabajo que están prácticamente vacíos. Vale, hay proyectos que se repiten de esos huertos de, 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 también lo tenemos aquí en Cabezón de Pisuerga, hay proyectos que en los que, en los que confluís, ¿vale? También tenéis algunos ejemplos interesantes como por ejemplo aquí tenéis apuntado al fomento de los barbechos o el de compostaje que decías tú. Sí, nosotros es que pusimos, lo que pasa es que luego hay también donde residuos lo del compostaje pero claro, nosotros lo que queríamos llegar era el residuo cero que tanto lo estamos poniendo y que nos parece muy interesante. Desde nuestro municipio también teníamos el verdicompostaje que era para hacer el mus este de las lombrices y, y bueno, pues es más difícil pero, pero es algo que sí que se consigue si, si se quiere, claro está, y se quiere hacer. La representante del grupo de producción y consumo necesitamos ahora un representante del grupo de biodiversidad podéis ir aprovechando esta presentación esta puesta en común para ir apuntando en este, estamos haciendo estas ideas y venidas de lo menos valorado a lo más valorado para ir viendo en qué punto está vuestro municipio ir apuntando esa gráfica y viendo cuáles serían acciones que podríais realizar. ¿De acuerdo? Vamos con la biodiversidad. En la biodiversidad tenemos en la parte superior las figuras de protección, adelante, sube, sube, las figuras de protección, la de custodia del territorio, la convivencia agroganadera con la fauna silvestre y las alternativas al uso de fitosanitarios. Después tenemos la cobertura arbórea, la selección de especies y por último tenemos acciones como la rampada para anfibios, los alcorques vivos, la jardinería, el control de colonias felinas que ha ido subiendo, que la tenéis abajo y luego ha ido subiendo y los refugios para reptiles y la conservación de muros de piedra. ¿Nos puedes explicar los criterios que os han hecho organizar esto un poquito? Te puedes presentar para que te conozco. Vale, hola, buenas. Soy el concejal de Medio Ambiente de Real Pizuerga y bueno, pues vamos a explicaros aquí por qué hemos elegido esto de esta manera. En la línea más arriba, que nos la habéis cambiado un poquito, pero más o menos ha quedado parecido, hemos puesto las líneas estratégicas. Las líneas estratégicas para luego elaborar todo lo demás. ¿Por qué? Porque pensamos que de entrada a la hora de hacer una planificación es mucho más barato como ayuntamiento marcar unas líneas, nos costaría muy poco tiempo e incluso dinero porque es encargar los proyectos y luego ya vamos bajando hacia los planes. Entonces, arriba hemos puesto estrategias. Vale. Bien, entonces no sé lo que me habéis dejado por ahí, pero bueno, hemos metido las reservas de zonas naturales. Me ha gustado mucho ese concepto de zonas naturales de esparcimiento. No me lo he inventado yo, ¿eh? No, bueno, pero ese no lo había oído porque, por ejemplo, aquí estamos trabajando mucho con las empresas que nos plantan los chopos y entonces nos parecía importante que no había falta hacer tanta presión sobre las riberas de los ríos. Y entonces, con los nuevos convenios hemos hecho que en vez de ser a los 15 metros que proponía la confederación en un principio y a los 5 que las empresas pretendían, pues dejarlos en una zona intermedia que son unos 8 metros. Y entonces, esa zona recuperarla para pasear en bici, para andar, para pescadores y eso es muy facilito porque... Para debilizar el uso público. Claro, claro. Las zonas naturales de pertencia tienen un poquito esa figura. Eso es. Luego, pues bueno, la convivencia de la agrogonadería con la fauna silvestre. Nos ha parecido muy importante el tema de los insecticidas, sobre todo las grandes superficies que se echan de esos productos pues bueno, hay que seleccionar y hay que intentar que haya buenas prácticas agroambientales para... Porque hemos dicho que si las abejas no polinizan pues es un desastre todo, ¿no? Y esos son los que hemos puesto arriba. Luego ya, si quieres, nos vamos un poquito a los planes que es la segunda línea y ahí hemos hecho, por ejemplo, la selección de especies de árboles. Pues yo creo que eso nos costaría muy poquito con unos técnicos que nos dijeran cuáles son las especies más favorables en nuestra zona. Aquí en Herrea tenemos la suerte de tener, por ejemplo, a David de la empresa Herde en la Casa del Cangrejo pues que bueno, que con una asesoría suya nos puede decir oye, en esta zona podéis plantar esto, podéis plantar lo otro. Entonces pues... Así que recordadlo, los facilitadores y educadores ambientales somos muy de ayuda para los municipios. Sois muy de ayuda, nos facilitamos la cuña. Sí, nos facilita mucho el trabajo pues a la hora de tomar todo este tipo de... No tenemos que ir a buscarlos fuera, es que encima lo tenemos aquí en Herrea. Y entonces nos ha parecido que a la hora de hacer unos planes pues contar con lo que tenemos más cerca y es más asequible y más económico. Luego los censos, los censos tampoco son muy complicados de hacer, hay que encargarlos pues y en función de las especies que veas que en la evolución de los años que están sufriendo un deterioro pues intentar acometer medidas pues para que se recuperen. Luego nosotros hemos hecho aquí en esta... Hemos puesto unas especies autóctonas, hemos recuperado una olmeda, hemos plantado una olmeda con la colaboración del Ministerio con el CHD, el Ministerio de Medio Ambiente, resistente a la grafiosis y hemos hecho una zona que es toda la zona del río Burejo, hemos intentado hacer un corredor ecológico que sea pues desde... Pues que llegue si puedo llegar hasta Villa Bermudo, mejor, más allá, pero bueno, en principio integraron la red urbana porque lo tenemos pegadito y recuperarla desde un punto de vista natural y eso entra dentro de los planes. Y luego pues ya son todas las acciones concretas que nos habéis propuesto, ¿no? De las rampas para anfibios, de las charcas, de los hoteles de insectos como han hecho en el proyecto de Villa Bermudo... De esas acciones que habéis puesto de esa sección de acciones, ¿por qué están arriba las que están arriba? O sea, ¿por qué están arriba los alcorques vivos o los refugios de anfibios? Pues eso nos les han ido subiendo, yo creo que algunos... Por ejemplo, los anfibios sí, los anfibios sí, porque los anfibios son un indicador de biodiversidad y nos parecía muy importante que los anfibios pues estén más arriba porque si les tenemos... si hay anfibios hay buena calidad en la biodiversidad. O sea, que podríamos decir que esas que están arriba quizá sean acciones que nos abren a su vez efectos en otros ámbitos, ¿no? Eso es. Si tenemos una acción para los anfibios posiblemente estemos actuando sobre todo el ecosistema. Eso es. Los anfibios están bien y se están comiendo insectos o están comiendo almas y posteriormente todo el resto, ¿no? Esa es la idea. Vale, esto lo vamos a llamar puntos clave, acciones clave... Eso es. Vamos a llamar... Vale, acciones clave. Sigue, sigue. Vale, y luego, pues a ver, no sé qué más tenemos por ahí y va a mirar alguna de las acciones que tenemos aquí concretamente. Pues las acciones, bueno, sí que hemos... En la senda del Burejo hemos puesto el año pasado unas cajas refugio para murciélagos que se accionamos. Es un proyecto que estaba aquí dentro de la desembocadura del Burejo, un proyecto que hemos hecho en colaboración con Caja Burgos y presupuestos participativos y sí que hemos puesto además cajas para murciélagos. Y luego ya pues hemos... Nos hemos bajado un poquito y hemos hecho más labores que nos parecían un poco más de jardinería, de urbanismo, que esas están bien de cara a la biodiversidad pero son como más de... No sé, la serojardinería, bueno, la gestión de vegetación espontánea, pues también, pero bueno, especies autóctonas en jardinería, que eso es un poquito más de... Sí, que también contribuye a la biodiversidad pero es un poco más de urbanismo. Entonces, por eso las hemos bajado un poquito en este... O sea, que las que están más abajo es porque son acciones territorialmente más locales, ¿no? Más puntuales, más reducidas en territorio y por lo tanto con menos impacto en la naturaleza global. O más urbanas, o más... Eso es, sí. Bien, pues yo creo que hemos hecho una reducción, ¿no? ¿Algo que quieras añadir? Pues no sé si me queda por ahí algo... Bueno, pues sí, más o menos esto es lo que hemos... lo que hemos planteado, sí, nos lo habéis respetado bastante, o sea que más o menos lo que habíamos puesto al principio es la idea que ha quedado, entonces, pues bien. Perfecto, pues muchas gracias, un aplauso para la colaboración. Vais tomando nota, vais apuntando vuestra auto-evaluación ahí, a ver en qué punto estáis dentro de todo esto y cuál sería vuestro próximo paso que os sirva ese lienzo más a nivel personal. El siguiente punto que tendríamos sería el de urbanismo sostenible, mientras va pensando quién del grupo de urbanismo sostenible va a salir aquí a hablar de ello, puedo ir viendo cómo en la parte superior están los criterios de necesidad de regulación. Urbanismo sostenible, vayan eligiendo un voluntario. En la parte superior están... Mirad, llama la atención cómo en la parte superior están las normas urbanísticas, que podríamos pensar cómo es una acción quizá no pensada originalmente para la sostenibilidad ambiental, pero que pensáis en conjunto que tienen mucha importancia y mucha incidencia. Adelante, cuéntanos lo que habéis pensado en este grupo. Bueno, yo soy Delia Caballero y estoy en el servicio de información y educación ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Yo creo que hubiera sido mejor que alguno de los integrantes del grupo que están en los municipios hubieran subido, que seguro que lo habían contado mejor que yo, pero bueno. A ver, ¿qué habéis trabajado? Bueno, pues aquí en la sección de urbanismo sostenible hemos dado bastante importancia al tema preventivo y preventivo normas urbanísticas. Pero bueno, nos parece que un punto muy importante y de partida pues es la ordenación y bueno, pues tener un planeamiento urbanístico que sea adecuado y que nos ayude a llegar a la sostenibilidad, ¿no? Bueno, que se ordene. ¿La ordenación, planificación entonces? Sí. A ver, luego... Luego tenéis por aquí lo de las plazas no duras que ponía en la integración paisajística, un proyecto de buena peatonalización, el riego de jardines con agua no potable... Hemos considerado también en el grupo que la integración paisajística pues era muy importante, ¿no? En las zonas rurales que algunas veces, pues bueno, se ven algunas barbaridades urbanísticas y nos parece que, bueno, pues la integración de la construcción en el paisaje pues es fundamental, ¿no? Y por eso le hemos dado también bastante importancia y, bueno, pues eso, por ejemplo. Luego también... ¿Qué más había? El tema de... Bueno, nosotros, en nuestro grupo, que esto nos lo han movido, también, bueno, considerábamos que los techos verdes, por ejemplo, pues nosotros lo habíamos colocado aquí más abajo, nos dábamos menos importancia porque, bueno, en un pueblo, en el medio rural, parece que lo de los techos verdes lo consideramos menos necesario. Baja invidencia, bajo impacto. Sí, bueno, no es tan importante. En las ciudades, pues sí, porque hay menos jardines o menos espacios verdes, pero bueno, en un pueblo, pues la... Bueno, pues considerábamos que eso era menos. Pero bueno, el resto de los participantes se ve que sí que lo han considerado importante y lo han ido subiendo, ¿no?, por ejemplo. Sería una pregunta que podríamos hacernos. ¿Sabemos realmente si esta idea que tenemos de que los municipios tienen más zonas verdes que las ciudades es cierta? ¿Lo hemos cuantificado? Porque puede que no lleváramos una sorpresa comparando según qué ciudades y según qué municipios. A lo mejor, ¿no? Lo dejo encima de la mesa como para que sea sujeto de análisis. No es una indirecta, ni mucho menos. Pero puede que sea algo que tuviéramos que analizar porque hay ciudades que están teniendo una cobertura de arbolado en ocasiones mucho mayor que algunos municipios que conozco. Y luego, bueno, pues así como proyectos que los compañeros del grupo habían apuntado, pues estaba el tema de la construcción, por ejemplo en este caso en San Adrián de Juarros de, bueno, pues unos apartamentos turísticos con placas solares que, bueno, parecía, bueno, pues que parece muy interesante. Después también el tema del riego de jardines con agua no potable en Villa Bermudo es también algo que están haciendo, que han hecho. Y, a ver, no sé qué más. Habíamos puesto... Las comunidades energéticas también es algo que también nos parecía importante que también ha salido en otro de los ámbitos de estudio, las comunidades energéticas. Sí, yo creo que tenemos más o menos una idea. Sí, bueno, lo sé. Sí, sí. Porque la renaturalización ya no sé si la hemos puesto en nuestro... en el urbanismo sostenible o la hemos puesto... Renaturalizar el casco urbano está por aquí. Ah, pues eso, sí, sí, también eso. También es una cosa que, bueno, pues también habíamos... nos parecía interesante e importante. Renaturalización. Perfecto, pues muchas gracias. Un aplauso. Recapitulando, en el urbanismo sostenible vemos cómo habéis valorado la prevención y aspectos estratégicos como la energía y la renaturalización en lo alto, posteriormente el paisaje y las edificaciones sostenibles para terminar por último en acciones puntuales como quizá los techos verdes o los jardines de lluvia con acciones con menor impacto por sacar de menos a mayor y poder... que podáis ver en qué punto estáis de ese desarrollo. Venga, continuamos la rueda para ir a los residuos. Voluntario o voluntaria del grupo de los residuos, adelante. Vamos viendo de momento lo que tenéis por aquí, en la parte más alta, tenéis acciones dirigidas al plástico, a las escombreras, a los voluminosos y a los aparatos eléctricos y electrónicos como la parte más importante conjuntamente con los residuos vegetales y el compostaje municipal de esos residuos vegetales. ¿Te presentas y nos cuentas un poquito? Sí, soy Ana Sanmillán, concejal del Ayuntamiento de Herrera y bueno, nuestro grupo, la verdad que creo que se explica mejor si digo los criterios como lo hemos organizado y luego las propuestas. Lo teníamos bastante claro en cuanto a que la primera... Claro, se han movido los papeles, pero la primera franja, la más importante, la que poníamos en la cúspide era de obligado cumplimiento, es decir, hay normativa que regula todas estas medidas. Además de eso, la normativa la tiene que cumplir la iniciativa pública, son cosas que tienen que hacer ayuntamiento, diputación, junta y colaborar, obviamente, las personas, pero la iniciativa lleva a las instituciones. Y la mayor parte de ellas era competencia municipal, eso lo establecíamos como el criterio. En la zona media considerábamos que ya estaban las iniciativas mixtas, es decir, las que sí que pueden estar promovidas por administraciones públicas, pero necesitan de colaboración ciudadana. En este caso, también poníamos la colaboración público-privada, porque no solo ciudadana, sino también podría ser de otras empresas. Y por último, teníamos este de aquí, que era que necesitas la participación ciudadana para el éxito de las propuestas. Y además, tienen una pequeña dependencia económica de las administraciones, pero fundamentalmente el criterio fundamental para que funcionen es la voluntad ciudadana. Entonces, una vez divididas, las voy citando... Sí, ¿no? ¿Quieres citar algún ejemplo de cada fase? Vale. En cuanto a la primera, lo que decía sobre obligatoriedad, pues recogida de enseres, el tratamiento de las escombreras, la recogida de la señalización y vallado. También habíamos puesto la integración, como propuesta nuestra, habíamos puesto la integración del quinto contenedor, el marrón, el de la materia orgánica, que no en todos los municipios se está instalando, pero ya en muchos sí. En cuanto a los medios, el de colaboración público-privada, teníamos el de eventos sostenibles y fiestas de residuo cero o los de los compostajes comunitarios. Y por último, por poner un ejemplo, una que sea colaboración con comercios, las máquinas expendedoras para cuando echas la lata o la botella de plástico, exactamente, el reverse bending y otro que, por ejemplo, se está haciendo en Herrera de Pisuerga es el proyecto Residuo Cero y ese sí que también necesita la participación ciudadana, aunque la iniciativa sea pública. Vale, entonces habéis puesto aquí lo que es más importante porque ya es camino avanzado, porque ya está la normativa, en lo que podemos colaborar con empresas y esas colaboraciones mixtas y los que necesitamos ya ir haciendo el trabajo de pico y pala de rescatarla con la participación ciudadana, etc. Vale, entonces empezando por aquí, pero todo esto menos importante o sencillamente algo que hay que avanzar sobre ello. Que todavía necesitamos avance. Entonces, vale. Claro. Pues muchas gracias. Un aplauso. ¿Cómo va esa autoevaluación? ¿Cómo va vuestra ubicación de vuestro municipio en todas estas líneas? Espero que nos vaya ubicando este conocimiento conjunto. El siguiente va a ser el agua. Voluntario o voluntaria del agua, del grupo del agua, para que vayamos viendo cómo han ubicado por aquí, en la parte superior, la instalación de una depuradora y su mantenimiento y los procesos físicos en la potabilización. También tenemos en la parte de arriba y muy a la orden del día la parte de las sequías. ¿No tenemos a nadie del grupo? Seguro que hay alguien por aquí. ¿Veis por qué han puesto lo de la participación ciudadana abajo? Porque es difícil de rescatar. Venga, que alguien vaya subiendo. Mientras tanto, voy nombrando un poquito proyectos. Mientras va subiendo, el que ya sabe que es él o ella. Limpieza de los humedales y en la parte inferior tendríamos la gestión de aguas pluviales y la protección y vallado de esos humedales. Y por último, como acción de menor impacto, el de un calendario y horario de riegos para ello. No tenemos voluntario o voluntaria, de verdad. ¿De quién estaba en ese grupo? No van a salir. Pues sube junto. Coge a quien quieras y subes con él. Venga, un aplauso para los voluntarios. Venga, adelante. ¡Venga, adelante! Hay que mojarse aquí, es el agua. Hay que mojarse. Bueno, vamos avanzando como aquí hay proyectos, por ejemplo, de un sistema de riego eficiente que nombraban en Villa Bermudo o también hay muchos proyectos de instalaciones depuradoras de aguas residuales. Fijaos cómo, parecido a cómo en los residuos, la depuración de aguas residuales es un ámbito en el que tenemos mucho camino andado pero todavía nos queda camino para terminar de instalar estos proyectos. O sea que, y sobre todo en el mantenimiento, no sé si es vuestra experiencia, pero viendo cómo después de las inversiones de instalación de depuradoras, muchas veces necesitamos aprender y tener el personal y tener el conocimiento para hacer funcionar esas depuradoras. ¿Quién nos hace de...? The speaker. Bueno, nosotros es que al final en Villa Bermudo tampoco tenemos mucha experiencia en este ámbito, pero hemos hecho lo que hemos podido más o menos con nuestras posibilidades. Con lo que os comentaba en la presentación, que ahora se está haciendo una implantación del sistema de riego para que sea un poquito más sostenible, más eficiente y que solamente se aproveche en ciertas horas nocturnas para poder hacer ese riego con agua no potable. Y luego teníamos también en mente la recuperación de una antigua humedad que ahora mismo, en los casos de Villa Bermudo, que con el paso de los años se ha ido comiendo la propia vegetación, esa humedad y queremos hacer una recuperación seleccionando la vegetación que se pueda retirar e implantando otros sistemas de biodiversidad como colocación de cajas de mariposas y bueno, otras ideas que nos han dado desde, bueno, parece como siempre tiramos de David, pero es que es verdad, tiene unas ideas muy buenas para poder generar más biodiversidad en esa zona. Es una restauración integral del humedad, no solo recuperarlo de un cuanto a residuos, sino también re-vegetarlo con la biodiversidad. Está de momento en proyecto porque es una parte, es muy amplio el humedad y va a requerir de mucho dinero, pero bueno, hay una subvención ya como concreta que vamos a solicitar que sale a mediados de septiembre y más o menos ya lo tenemos... Vale, y eso lo tenéis en esta parte, pero hay otros proyectos en la parte más superior. ¿Por qué habéis considerado esto ser la parte más superior de depuración, mantenimiento de depuración? ¿Por qué habéis considerado la protección física de la potabilización? Pues quizá igual no tanto por la importancia que nosotros lo daríamos a nivel personal, sino por la viabilidad y la practicidad. Es decir, a nosotros nos puede parecer muy bien que haya una protección y un calendario de horarios y riegos o que, por ejemplo, se utilicen... ¿Practicidad te refieres a que tiene alto impacto positivo? O sea, que es algo que realmente funciona, digamos, a efectos de... Practicidad, que ahora mismo es lo que se está utilizando. No igual lo que quizá quisiéramos que se utilizara, pero lo que sí que hace... Vemos que es más viable que se pueda hacer ahora mismo. ¿Más viable? Sí. Pues, por ejemplo, nosotros la limpieza y mantenimiento de los humedales nos ha parecido importante, pero la gestión de aguas pluviales también. Ahora, ¿hay cultura de recogida de agua aquí en ciertos municipios? Pues no lo sé. Yo creo que igual no tanto. Entonces, como nos parece un poco más difícil llegar a ese punto, sí que es necesario, pero de momento lo vemos como un proceso A. Por eso lo hemos colocado más abajo. No porque no le demos la importancia que tiene, que requiere, pero... Eso es, eso es. Y luego, el sistema de riego eficiente, vemos que sí que se puede utilizar, pero, por ejemplo, planta de contingencia de sequías, vemos que es una asignatura, o sea, que es muy importante, pero que es una asignatura pendiente porque es verdad que luego a la hora de ponerlo en práctica, ves que llega el verano y no se hace una buena utilización del agua. Entonces, sí que es verdad que en eso se debería avanzar más, por eso lo hemos puesto ahí, pero... O sea, la urgencia. Sí, eso es. Y aquí el Ayuntamiento de Sardón ha puesto una serie de cosas, como la de los estáis, quiero que lo comente, porque nos toca muy bien. Bueno, soy Mario del Ayuntamiento de Sardón y de Olivares de Duero. Bueno, realmente esta es una propuesta de un agente medioambiental que tenemos en la zona que es una persona única y es... ¿Has visto colaboración entre distintas entidades? Y es, digamos que es de presupuestos participativos, entonces ha lanzado una campaña para la conservación y recuperación de fuentes y humedades. Y nosotros, a través de esa campaña, pues hemos recuperado ya cuatro fuentes. Las hemos vinculado también a los senderos que les tenemos, digamos que homologados y marcados y vinculamos fuentes y senderos al mismo tiempo para que la gente tenga esos espacios que habéis dicho anteriormente, espacios de descanso y demás. Y por otra parte, muy importante para nosotros, pero en esto topamos y lo recalco con los señores de la Confederación Hidrográfica del Duero. Lo siento mucho, pero no hay un organismo peor que ese para cualquier tipo de proyecto. No solo porque pidamos permiso para hacer una obra y al cabo de ocho meses no viene el permiso, nos han calcado la multa porque no la clavan y después tienes que modificar y, bueno, imposible con ellos. Y en temas de depuración de aguas, súper importante porque estamos integrados dentro de una asociación de municipios ribereños del Duero, incluido Portugal, y todo lo que nosotros hagamos en la parte alta de la cuenca les está afectando a ellos. Importante lo de la recuperación de aguas residuales. Vale, entonces, la parte de arriba también podemos añadir el concepto global, ¿no? Sí. Es algo global y nos afecta no solo a nuestro municipio. Y la segunda parte que aprovecháis la ventana de oportunidad de tener la demanda del municipio, de la población del municipio, del uso de sus espacios, pero también la colaboración de la gente ambiental. Sí. Cuando encontramos esa ventana de oportunidad hay que aprovecharla. Por eso hay cosas que convierten en algo importante porque hay que aprovechar esas oportunidades, ¿no? Otro criterio que añadimos por aquí. Sí. Nada más. Vale, ya está, perfecto. Bueno, pues muchas gracias a los dos por haber participado por donde queráis. Bien, pues como veis seguimos primando la practicidad y la viabilidad en distintos proyectos cuando un proyecto tiene una baja inversión, un alto impacto positivo, en este caso en el medio como es el agua y en este caso como eran las depuradoras, pues es algo que tenemos que tener como muy presente. Seguido de esas ventanas de oportunidad y urgencias como por ejemplo el caso de la sequía y por último esos casos un poquito más lejanos que nos suponen no menos importante pero que no vemos cercanos esa gestión de las aguas pluviales o esas protecciones de humedales que podríamos ver quizá un poquito más lejanos. Venga, pasamos al último que es el clima y terminamos con esto con un buen clima que es el grupo del clima no sé si tenemos voluntario voluntario ya ya os habéis puesto de acuerdo el grupo del clima mientras tanto vamos viendo aquí como en la parte superior bueno, fijaos me parece muy llamativo llama mucho la atención como el grupo del clima veis que no hay nada abajo es interesante como cuando hay algo que tenemos tan claro que es prioritario nos cuesta mucho establecer qué acciones nos dejamos fuera pero esto es algo que tenemos a la orden del día el presupuesto todos lo sabemos no es infinito entonces tenemos que priorizar y para priorizar necesitamos a veces acotarnos ponernos en la apertura que nos hemos puesto de espacio que os he puesto y de tiempo que os hemos puesto también y terminan saliendo cosas que terminan estando arriba sigo necesitando voluntario o voluntaria aquí arriba del grupo del clima y está el autoconsumo en la edificación municipal o sea fijaos como tenemos aquí arriba las adaptaciones sobre todo actuaciones dedicadas a la adaptación o sea necesitamos adaptarnos un poco por la vía de la urgencia porque vamos a tener sequía porque tenemos que adaptarnos y también tenemos aquí en la parte superior las comunidades energéticas como una la actuación sobre la energía es algo que tenemos muy presente en la actualidad y también está arriba el fomento del autoconsumo o sea que arriba tenemos energía y adaptación como dos de los criterios más importantes no tengo manos suficientes como para anotar todo esto ya que no tenemos voluntarios o sea energía y adaptación vamos a ver energía y adaptación un aplauso para el voluntario adelante preséntate soy Víctor Coloma del Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga y os voy a explicar un poco lo que hemos hecho que es muy poco porque nos lo han dado casi todo ya preparado no sé si el micrófono llega porque mi vista si no llega el micrófono mi vista no llega allí tenemos por aquí la eliminación de islas de calor y tenemos por aquí el arbolado aquí tenemos el fomento del autoconsumo comunidades energéticas o sea que ya hemos visto la adaptación y la cuestión energética en cuanto a adaptación habéis visto algo importante adaptación actuaciones en sequía adaptación al clima y actuaciones en arbolado adaptación al clima bueno son dos cosas que están unidas es que no veo las actuaciones en sequía adaptación al clima y el arbolado son dos cosas que afectan directamente si el arbolado no le enfocamos para que nos proteja del calor de la realidad solar de que nos arrope de todas las inclemencias y nos dé porque dicen que un árbol es un obrero que trabaja gratis para nosotros o sea tenemos que concienciarnos que los árboles van unidos a las personas si no hay árboles no hay vida y la adaptación actuaciones en sequía y adaptación al clima pues lo estamos viendo el clima está cambiando cada vez hay menos lluvias y necesitamos plantas que estén adaptadas a esta nueva situación primero a elevadas temperaturas que es una cosa también que varía mucho en el tipo de las plantas hay plantas que dicen que dentro de unos años no van a estar adaptadas al clima porque ha subido la temperatura bastante y van a morir eso y luego tenéis por aquí el segundo lugar las islas de calor de calor la rotura la eliminación de islas de calor y por último ya el tema de vehículos no contaminantes y transporte bueno las islas de calor es una cosa que no se valoraba hasta hace hasta hace muy poco y y hay que concienciarse de que todas esas zonas que absorben calor y que suben la temperatura de nuestras ciudades dos tres grados pues hay que intentar o eliminarlas o por lo menos no construir más zonas que generen ese problema y luego en el ah mira la parte de transporte si en el transporte estamos ya bastante concienzados en automóviles o vehículos de transporte que se alimenten con energía eléctrica con baterías o con con otro tipo de de materias primas que sean menos contaminantes hubo un tiempo que se llevaban las las de gas el gas ya ha pasado a un segundo plano y ahora en muchas ciudades ya casi todos los autobuses son eléctricos los vehículos son eléctricos se está bonificando y se está prohibiendo también a la vez que los vehículos más contaminantes circulen por los cargos urbanos y hay que darse cuenta de que toda esa contaminación produce trastornos en el sistema respiratorio y y y produce además también una elevación de la temperatura hay ciudades que que por causa de las emisiones de estos vehículos que van con gasolio o con gasolina pues la temperatura sube también un grado y y tenemos que luchar por eso porque esos cambios de un grado de dos grados afectan mucho a la a la vida de las personas y a la vida de las plantas y de los parques y jardines que tenemos en los municipios entonces es un pequeño granito de arena pero el el ayudar con menos contaminación con sistemas más eficaces placas solares o o captación de energía del viento eso ayuda mucho y y cada grano de arena pues va a ayudar a que en un futuro nuestros pueblos y nuestras ciudades pues sean más habitables y más cómodos no sé si quieres que te cuente más bien está perfecto yo creo que más o menos tenemos que la la prioridad es la parte energética habría mucho que hablar ahí no tendremos que transformarnos pero también hay que hacerlo de forma sostenible es importante que habléis o veis como algo muy importante la adaptación seguido posteriormente de ese fenómeno de islas de calor y por último ya la parte del del transporte hay una hay una acción importante que hemos puesto en marcha en nuestro municipio y es la bonificación del IBI para todos aquellos que en sus viviendas para uso particular instalen placas solares ahí tenemos el fomento del autoconsumo doméstico claro lo tenéis aquí arriba muchas muchas de las acciones que llevamos a cabo los particulares las llevamos porque nos afectan al bolsillo si no pasamos de ellas entonces una forma de fomentar la instalación de placas solares para el autoconsumo es que nosotros bonificamos el 50% del IBI de IBI es de Urbana claro no es de rústica bueno el IBI de Urbana un 50% durante 10 años es decir que es una pasada yo esa propuesta la hice cuando estaba en la oposición pero cuando sea alcalde la voy a quitar porque si no se arruina el ayuntamiento porque cuando uno está en la oposición ¿cuándo fijáis el 100%? no el 50% el 50% el 50% de todas las maneras sí que lo han pedido varios vecinos pero no demasiados no demasiado todavía no nos arruinamos no 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 además la contraprestación es importante porque el que tú seas autosuficiente te quita de todas las mafias que nos están chupando nos están chupando la concentración de la producción sí 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 y además de la bonificación en el IBI también tenemos una bonificación del 95% en el ICIO para la instalación de esas placas o sea el proyecto que tiene un impuesto de construcciones y obras también está bonificado el 95% en este caso es para la instalación de placas pero cualquier medida que hagamos que pasa lo mismo con la PAC en ayudas agrarias si nos afectan al bolsillo las ponemos en marcha si no nos afectan al bolsillo no las vemos beneficiosas ni para nosotros ni para nadie es decir que todas las actuaciones que hagamos tienen que ir encaminadas a que de una manera directa nosotros veamos el ahorro de nuestro es una de las estrategias y desde luego gracias un aplauso esa parte que apunta si veíais decíamos empecé mi ponencia esta mañana diciendo que íbamos a hablar de la sostenibilidad en toda su amplitud empezando por la sostenibilidad ambiental pero continuando después por la sostenibilidad económica y social en la siguiente sesión hablaremos un poquito más de esa parte más económica porque necesitamos de la concurrencia de las tres vías para que esto pueda sostenerse y efectivamente es una de las vías de acción no es la única tenemos aquí un ejemplo de acción en el que los municipios no en Villa Bermudo los ciudadanos se han unido para trabajar sin un interés económico pero eso no niega que cuando realizamos una acción en la que integramos la variable económica puede ser una garantía de éxito y ahí tenéis un ejemplo bueno espero que hasta el momento que llegados a este punto ya tengáis en vuestro diagrama en cada uno de los ámbitos situado un poquito en qué punto estamos pero también y me interesa especialmente cuál es el siguiente paso en cada municipio cuál es el horizonte de acción si tenéis eso ya nos llevamos a algo del día de hoy terminamos la jornada no sé cuánto tiempo tenemos para hacer un pequeño comentario común de mano alzada pregunta consultorio interés sobre un proyecto concreto no sé cuánto tiempo y cuánto tiempo disponemos para esta parte ya estamos sobre hora si estamos para un par de preguntas si alguien tiene alguna pregunta sobre un proyecto concreto o sobre un tema concreto que tenga pregunta por allí ¿cómo es que está en su mapa no fue no sirve que da un auto 20 en la FED o que es quiero vibe vale Vale, si me permite repito la pregunta para que cuando este vídeo se monte entre por aquí, básicamente tu pregunta entiendo que va por la vía de que el fomento del autoconsumo doméstico tiene mucha burocracia y las ayudas económicas terminan tardando mucho en llegar y lo que se necesita es una anticipación. ¿Y el gobierno de la Junta de Castilla y León? ¿Y el gobierno de la Junta de Castilla y León? Tu alegato es que necesita ayuda a la inversión para la transición energética, a la inversión privada, es algo que dejamos ahí. Ojalá pudiera ayudarte ese recurso económico, no lo voy a tener, pero lo dejamos y se queda registrado tu... ¿Alguna otra pregunta sobre los proyectos, sobre la sostenibilidad ambiental en municipios que hemos trabajado hoy? ¿Alguna cuestión? ¿Alguna otra pregunta sobre los proyectos, sobre la sostenibilidad ambiental en municipios de la Junta de Castilla y León de Castilla y León de Castilla y León de Castilla y León de Castilla. Que lo hemos hecho en muy pocos minutos, pero que fijaos, tenéis mucho en común, luego a la hora de hacer las rondas coincidíais mucho y que a todos nos ofrece como una idea de qué es lo que se está cociendo en la sostenibilidad ambiental en los municipios de Castilla y León. Que tenemos mucho hecho, pero también tenemos mucho por hacer y espero que os llevéis ahí, por un lado la medallita de lo que hayáis hecho, pero también por otro lado cuál es el horizonte. Quería terminar con esto, con ese agradecimiento y con ese horizonte de acción y pasamos a la parte de intendencia.